Esta de verdad y la espera, la voy a lamentar un poquitito. Si arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de esa no ser. Bajo el ala del sombrero, cuantas veces en un bozal, una lágrima sovarta yo no pude contener. Si crucé por los caminos, tu compañía que el destino se empeñeó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendas el valor que representa el coraje de querer. Bajo el ala del sombrero, cuantas veces en un bozal, una lágrima sovarta yo no pude contener. Bajo el ala del sombrero, cuantas veces en un bozal, una lágrima sovarta yo no pude contener. Bajo el ala del sombrero, cuantas veces en un bozal, cuantas veces en un bozal, una lágrima sovarta yo no pude contener. Bajo el ala del sombrero, cuantas veces en un bozal, cuantas veces en un bozal, una lágrima sovarta yo no pude contener. Bajo el ala del sombrero, cuantas veces en un bozal, cuantas veces en un bozal, cuantas veces en un bozal, cuantas veces en un bozal. Bajo el ala del sombrero, cuantas veces en un bozal, 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 cuantas veces en que en el mundo no cabía toda la humildad y alegría de mi pobre corazón. Ahora, cuesta bajo en mi rodada, las ilusiones pasadas, el sol no fue barbaro en mi cara, sueño con el pasado que añoró, el tiempo viejo que soy y que nunca volverá.